Muy bien, queridos estudiantes, vamos con la siguiente pregunta. Observen por aquí, por el teorema del espejo, esto vale 45, y aquí hay una estrategia muy interesante. Observen, queridos estudiantes, los lados, los lados de los ángulos forman la letra C. Y hay un teorema, ¿no? Que cuando forman la letra C, suman 180 grados, ¿ya? Los ángulos suman 180 grados. Muy bien, entonces, desarrollando, bajo ese criterio, aquí estaremos diciendo que X más 45, están sumando 180 grados. 45 pasaría a restar, tendríamos 180 a menos 45, y esa resta es 135. Entonces, la respuesta sería 135 a esta pregunta. ¡Facilísimo, verdad!